chicos vamos a ver en que stage deciden pelear perdón ya y empezamos con este enfrentamiento de losers final man y mar contra pene y chas ya sabemos que tanto chas como pene son jugadores bastante buenos vamos a ver como llevan el juego contra man y man que se nos va con ese footstool muy sorpresivo y extraño que 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 acaba de suceder no para nada y vamos downer pero pero héctor lo reconoce evita el downer con un upper down throw muy buen día y por parte de héctor aprovechó muy bien la situación y si lo conectó adecuadamente tenemos una situación de orilla vamos a ver si si el downer con ese downer bastante bueno un par de chas que buen era vaker que bonita conversión no lo había visto soy sincero un mar regresando desde el infierno vamos a ver si vamos a ver si un par de chas pero si ya me toca jugar a chicos nos estaremos contactando dentro de poco vale tu continua mucha suerte gracias hola que sea bien hola Eh, ya Creo que, bueno ¿Loba te fue a comprar taquitos? ¿Loba te fue a comprar taquitos? Ah, ok ¿Vas a salir a comprar? Sí Mientras Sí Vale Bueno, entonces Regresando aquí al enfrentamiento ¿No? ¿No me escucho yo? A ver, hola ¿Me escucho? ¿No me escucho? Parece que estaba hablando como Güey, hace un momento Bueno, upper El downer Ok, gracias Y en este momento Chavos Está aquí Wow, parece que Se aprovechó muy bien la situación del futsula Hace un momento Y Mar y Mane Acaban de dominar A Chaz Y A Héctor No alcancé a ver cuál fue el real desempeño en este desenfrentamiento Pero Pero pues la situación se dio Pero pues la situación se dio Hector Hector está tratando de ver si puede conseguir otra estrategia con otro personaje Decide elegir a Fox Y vamos a ver a dónde nos van a llevar para pelear Un stage con bastante controversia Porque a veces es bueno y a veces es malo A veces te las juegas y a veces sale a tu favor el pick Llega a matar personajes A personas con pequeños detalles En sus Por sus movimientos A cero porcentaje Que cosa que no es bueno Desconcentra Muy feo Pero Chaz y Pineda No le tienen miedo A esas situaciones Yo creo que están buscando Tratar de encontrarlas a su favor Tal vez ya conocen muy bien Cómo es el stage Y deciden ir a enfrentarse Ahí Muy bien Neutral B Para salvar a su compañero Ahí Bueno, perdón Grab Y el Downer Con Aún así regresa Chaz A pesar de tener un alto porcentaje Parece que el Chopper Armor De su Double Jump Lo salva Pero Llega Mar con un True Shoryuken Y se lo lleva Buena regreso por parte de Mar Por allá se están peleando Mane y Pineda Mane y Héctor Muy buen Este Shadowken A Grab Excelente Es Jabba Backer Y el Open Smash Que no es suficiente Pero consigue bastante daño Y Forward Smash Que se lleva el Stock De su compañero Lamentablemente Pero se recupera Tomando el Stock De Mar En este momento Todavía Mane Cuenta con su Primera vida Primera vida Vamos a ver Cuanto tiempo Puede durar Con ella Muy buena paciencia En el escudo Por parte de Mane 135 De daño Ahora Muy buen Fer Laila Traiciona No hace que caiga En el suelo Como esperaba Que lo hiciera Para poder conectar El combo a Lock Mane tiene 158 De porcentaje Y ya Toma No Me confundí Por ahí Si Llámale Llámale Si quieres pedir O le pediste Ah bueno ya Bueno pues Mar y Mane Siguen teniendo El dominio De este juego Parece ser que Algunos de los golpes Que se han dado Este compañero De Héctor Y Y Potter Ha sido Pues Muy crucial Para su juego Muy desfavorable Sí Y el Long Tilt Se lleva el stop De Mar Muy buen Tropic Abaker Pero Hector Termina regresando Con un excelente DI El López Marcello Lleva Y quedamos Chas de nuevo Pero con un Backer Mar se lleva El stock Wow Mar y Mane Están Haciendo Desastres En este momento Están dominando Terriblemente En estos juegos Quedando Incluso Hasta dos stocks A favor Vamos a ver Cómo pueden responder Potter y Héctor Para Retomar el camino Y poder avanzar Hasta la Grand Finals Parece que Héctor Regresa A la Estrategia De Mario Y nos Vamos A Town En City Otro Backer Backer Y Héctor Tratando De recibirlo Ahí Pero No Mane Reconoce La situación Y se aleja Muy Bueno Muy Buena Este Traits Ahí De Fairs Y Backers Una Capita Pudo haberse Llevado De Stock De Mar Qué Buen Fair Muy Buen Backer El Optil Que Straight Con El Ner Excelente El Focus Attack Muy Con Por 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 Tal vez No Tenía Muy Por 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 Buena Jugada Bueno Opsmash Y El Forward Smash Para Salvar A Su Compañero Lanza Hacia Afuera A Mane Mane Reservando Su Salto Pero Es Interceptado Por Ese Trump Y El Backer De Pineda Bien Bueno Vitor Parte De Pineda Pero No Es Suficiente Para Llevarse El Stock Mane El Recibe Con Un Forward Smash Y Clap Con El Di Away Que Se Salva Chas Muy Buen Back Troll Llevando La Stock De Mar En Este Momento Yo Creo Que Chas Y Pineda Y Héctor Ya Están Consiguiendo Un Poco Más De Dominio En El Juego Y Se Están Recuperando Esta Es La Primera Stock Que Pierde Potter Pero Aún Así Tienen Héctor Su Primera Stock Buscando Conseguir Un Gimp Con La Capita Es Vamos A Ver Aún Aún Así Los Porcentajes Pues Está Bastante Igualado Pero Pineda No Tiene Nada En Este Momento No Tiene Nada De Porcentaje Muy Bueno No Alcanzó A Conseguir El Follow Up De Los Japs Pero Fue Una Situación Bastante Agradable Porque Que Generó Chas Chas Llevándose El Stock De Man En La Parte Superior Creo Que Muy Buen True Shoryuken En La Parte Superior Que Shoryuken A Downer Downer Mar y Mane Regresan Al Juego A pesar De Estar Siendo Dominados En Las Primeras Stocks Respondiendo Con Esa Combo Matador True Shoryuken A Downer Downer Bueno Mar No Se Nos Va Mar Sigue En Juego El Focus Attack Pero No Lo Alcance A Cancelar Lo Ejecuta Y Se Ve En Una Situación Desfavorable Donde Pineda La Aprovecha Para Llevárselo Con Ese Up Smash Que Bonito Fue Pero Aún Así Fue Two Frame Y El Two Frame De Mar Regresara Fue Una Excelente Jugada Por Parte De Pineda Y También Muy Buena Jugada Por Parte De Mar Reconocer Que Aún Tenía Un Segundo Salto Por Ese Two La Que Bonito Aprovechó Eso Que Que Esta Sucediendo No Entiendo Esos Mixos Por Parte De Mar Así Que Piense Algo Unas Cosas Pero Sucedan Otras Muy Bien Upper Backer Muy Buen Frame Por Parte De Pineda Upper Smash Y Se Llevan El Juego Marimane Bastante Bien Desempeñados Aquí En Esta Situación Se Llevan Este Enfrentamiento Contra Potter Y Héctor Muy Bien Jugado Por Parte De Marimane Excelente